¡Bravo! 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 Fuerte los aplausos para Fátima y para su padre, que nos van a reivindicar en este momento especial, es el hermoso de las. Miren al cielo encender, a nivel el ángel. Inalcanzable querer, su amor, yo sé, es para mí. Por las noches de la paz y paz, la reina más estrella por aquí, me quiero besarlo a mí, siempre hay donde todo te amar. Y te damos evangelio. El gran curso haces nuestro amor, en el que siempre me vi, miren al cielo encender, te amo, me vais a seguir. ¡Aplausos!